Música Bienvenidos a los resultados del chance del viernes 12 de abril del 2024 Paisita Día Y el número ganador es 1, 0, 5, 5, Chontico Díaz Y el número ganador es 7, 5, 1 9 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Música A continuación, otros resultados ¡Adiós! Música 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 Música